En horas de la mañana, miembro de la Policía Nacional, en momentos cuando realizaban un patrullaje de rutina, intervino a cuatro sujetos de nacionalidad haitiana. El hecho se produjo a inmediaciones de la calle Piura, frente a una empresa de servicio interprovincial. Momentos cuando los efectivos les solicitaron sus documentos, los extranjeros no contaban con la visa de extranjería, que es la que se les solicita para que puedan ingresar a nuestro país. A los ilegales se les encontró sus pasaportes, siendo identificados como Titil Edici, Drillus Zalnari, Napoleón Doletei y Mondestén Kenchersner. Cabe indicar que los ilegales fueron puestos a disposición de la Policía de Seguridad del Estado para luego ser deportados a su país. Desde Tumbes para TV Noticias, informó Roxana Córdoba.